No le dices calentura, tú no podés, nada ¿Hay presión Lucho o no hay presión acá? Hay presión, hay presión Hay presión porque están los que perdieron, la final están escuchando Vení, vení Sergio, acercate a la... No, ganamos de casualidad Van a tener que tener mucho cuidado con lo que dicen, las preguntas No, 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 que se suelte que están ganando No, no, el primer set realmente jugaron extraordinariamente bien ellos Hablaron, íbamos creo, 5-1, no sé, 6-2 6-2 terminó, nos pasaron por arriba, no sé, les ponemos muy bien O sea que no podíais contar la salida de... El juego totalmente, estaba perdido Entonces yo les dije, Luciano, hay que calmar, hay que empujar un poquito las cabezas, viste Para enfrentarse, no va a perder vos y seguimos Bueno, cambiamos un poco el ritmo de juego, ahí ya pudo levantar partidos Bueno, contémosle a la gente que se consagraron campeones del abierto de Miami de la séptima categoría Ahora empiezan a pensar ya en el doble de quinta, me dijeron que estuvieron ya viendo los posibles rivales en quinta Quinta va a estar difícil, va a estar difícil No, bueno, nos costó también cuando arrancamos en séptima Fue difícil No tuvimos nuestras derrotas amargas Pero bueno, qué sé yo, hay que adaptarse Hay que adaptarse O por lo menos me hubiera todo tocado, viste Arar con la mano Después las cosas, no sé qué ver Puedo enfrentar Rival de Quinta, viste Rival de Quinta Bueno, muchachos, aquí se lo quieren dedicar este triunfo ¿A quién le quiere mandar saludos? Primero, compañero Compañero, bien ahí La verdad que... No, la verdad que muy bien Porque él cuando, no sé, yo me bajaba Me motivaba a seguir Porque estábamos en las peores Me decían, dale, dale, vos seguí, vos seguí Una linda dupla Dupla de compañeros Que se entiendan a la perfección Dentro y fuera de la cancha Bueno, muchachos, felicitaciones Ah, saludos Para la familia, para mi novia Para mi amigo Mardaza Para mi hijo Héctor Para todos A mí también Mi esposa, mi hijo, mi amigo Oye, la verdad que quería venir unos cuantos, viste Para ser hincha Yo le dije, no, 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 por favor No, para ser molesto Bueno, muchachos Felicitaciones Y que sean muchos más Gracias